¿Qué pena me ha causado? Será que es mi destino llorar por tu cariño, éramos casi niños, cuando dijiste no y no le repetiste, por siempre a mis promesas y con el que hoy te deja llegaste hasta el altar. Y lloré aquella tarde por haberte perdido, no cantando en su juego ni nada conseguí, ahora que me cuentas que estás en la vereda, que cosa más me queda si no llorar por ti. Ahora que me cuentas que estás en la vereda, que cosa más me queda si no llorar por ti. ¿Qué pena me ha causado? Saberte desdichada, saberte abandonada, rodando por ahí, saber por la noticia, de alguno que te nombrará, que no eres ni la sonda de la que conocí. Será que es mi destino llorar por tu cariño, éramos casi niños, cuando dijiste no y no le repetiste, por siempre a mis promesas y con el que hoy te deja llegaste hasta el altar. Y lloré aquella tarde por haberte perdido, no cantando en su juego ni nada conseguí, ahora que me cuentas que estás en la vereda, que cosa más me queda si no llorar por ti. Ahora que me cuentas que estás en la vereda, que cosa más me queda si no llorar por ti.